Nuestro máster es un máster que está dirigido a estudiantes, sobre todo de las ramas bio, principalmente bioquímicos, biotecnólogos y biólogos, aunque también vienen estudiantes de otras ramas también, y en nuestro caso, sobre todo, tiene un perfil dirigido a la investigación. Nuestro objetivo es que los estudiantes se sumerjan en la investigación y que luego sigan con una carrera investigadora generalmente dirigida a la realización de una tesis doctoral. Tanto investigación aplicada como investigación básica, relacionadas con las enfermedades, con la biomedicina, pero con también otros campos del conocimiento básico que tienen que ver con procesos bioquímicos, procesos genéticos y procesos celulares. En los últimos cursos hemos tenido gente que ha venido de 6 o 7 grados diferentes, desde químicos, físicos, farmacéuticos, médicos. Es un máster muy amplio en el sentido de que el estudiante tiene una gran posibilidad de elegir asignaturas optativas. Durante el desarrollo del máster hemos ido incrementando las asignaturas en inglés y ya desde hace 4 años el máster se puede completar todo ello en inglés. Esto está teniendo un efecto en cuanto a la gente que atraemos del extranjero, pues este año tenemos 10 personas que vienen de otras universidades extranjeras, desde gente que viene de Finlandia a gente que viene de Islandia o que han hecho sus estudios en Sudamérica o en Inglaterra. Empezamos a tener un perfil internacional que es muy atractivo para nosotros como universidad, pero también para los estudiantes, tener la posibilidad de estar en contacto con otro tipo de estudiantes que tienen una visión distinta. Nosotros creemos que la investigación es una cosa muy importante, que tenemos que generar un perfil de investigadores doctores en el campo, que es un campo muy competitivo, pero que creemos que tenemos nuestras fortalezas en este campo, tanto la biomedicina como la biología molecular. Esto nos permite que en los últimos años el 70% de los estudiantes que han hecho nuestro máster terminan realizando una tesis doctoral con becas competitivas, con financiación, tanto en universidades cercanas o nuestra propia universidad, como universidades extranjeras. Y la verdad es que la experiencia que tienen los estudiantes es una experiencia interesante. Muchos de ellos luego vuelven aquí con becas para hacer los postdoctorales o después de haber hecho la tesis aquí, pues se van con postdoctorales a otros sitios para seguir su carrera investigadora. Lo que más satisfechos están los estudiantes es con su experiencia en el laboratorio, el estar cuatro meses en el laboratorio trabajando a jornada completa, viendo qué es la ciencia de verdad, integrado en un grupo de investigación con sus estudiantes predoctorales, con sus postdoctorales, con ese sentir realmente lo que es un laboratorio y no una simple visita, sino que realmente saber. Y creo que ahí es lo determinante que tantos estudiantes nuestros luego deciden hacer la tesis doctoral, porque esa experiencia ha sido una experiencia satisfactoria. Y han dicho, sí, yo quiero hacer esto, yo quiero investigar, yo quiero seguir en este campo o en un campo distinto, pero la investigación, sé lo que es, sé lo que supone y sé lo satisfactoria que es.